Estoy atado A mi verso que te busca Y piensa mucho más mi mente absurda Que diagonal nos separó Si fue tan simple aquel adiós Que yo de espaldas me alejé Llevándome en la cabeza Tu lágrima en mis labios El tronco del olvido se hizo brasa Y más me abraza tu recuerdo adentro Ayer fue primavera Cielo raso cuarto azul De esas horas inolvidables de los dos Hoy me quedé de espaldas sin mirar Golpeando el antifaz de un sueño desteñido Y que cosa tenaz desprevenida Te arranco para siempre de mi vida No sé si fue anteayer o cuando fue Te quise maldecirlo Y me quedé llorando Después mis manos te hablaron rezando Y al fin Perdonaron tu error ¡Gracias! 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 Después mis manos te hablaron rezando Y al fin Perdonaron tu error De espaldas me quedé Sabiendo sin saber Que fue de ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!